Para mi comadre Chabelote, para mi chica Maravilla, que nos acompañe Échale güerito, vámonos hoy También vienes con todo el güerito en esta noche Tú como no bailas, nomás estás ahí paradito, te pareces al vico Vamos a mandar un saludo a Bérbico, todos invitados, nos vemos Dicen en el Auditorio San Antonio, Lesmonte, Pachuca, Hidalgo Sonido berraco, sonido rumba caliente, Mr. Chucky Sonido tomado, La Habana Inge Sonidero TV ¿Cuántos años cumples, vico? Como 50, ¿no? 52 ¡Vámonos hoy! ¡Vanidos señores! No manches, se le va a romper la espalda ¡Y el famoso! Sigue, 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 le va Eh, no, pues es lo que hay Las riumas Mijo, madre, Vico Te vas a romper muñeco Y que venga ¡Sigues, sigues, 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 sigues! ¡Sigues, sigues, sigues, sigues! ¡Sigues, sigues, 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 sigues Te vas a romper, muñeco Disco Amiga, no venga y fíjate La radio estrella, siempre punto com Prisma Conquistador y caramelo Sabroso Gana Ingezonidero TV Mañana veintisiete Bienvenidos hoy Disco Sabroso Mania Eres la bella Jessy Bienvenida hoy Animo señores Sabroso Cibernéticos Cuatro cintos Felicitación para Lady Ocho cumpleaños Para la bella Jessy Lady La coca de la gris La fuerza hembria Lleve con la paña Date quieto muñeco La vas a matar Mi guarita lo tinto Siempre Y el famoso Suavecito Bueno pues ya está huelito ¡Gracias! 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 ¡Ay, cielo! ¡Ay, cielo! ¡Y al pasmano! ¡Sieguro! ¡Ey, cielo! ¡Y al pasmano! ¡Sonidos caramba! ¡Banga! ¡Para ustedes! ¡Sobes, sábado 27 de noviembre! Sonido de sensación resien. Sonido mercurio. Sonido sabroso. Sonido money. Todo gratis. Santa Cruz y Darko. El impresionante sonido Fania 97 Gracias hermosas